Vamos bien y dice y suena, así Aquí acabo viejo, Ariel Nuño y la nueva generación Vamos bien Y no es por presumir pero las cosas buenas ya se ven llegar Nos tocó perrearla tanto que hasta la noche ya pensamos en tirar Hoy valió la pena todo el sacrificio y ya nos toca disfrutar Ya nos toca disfrutar viejo Ya perdí La cuenta de tantos intentos fallidos y las veces que caí Hubo muchos que solo me criticaron y se burlaron de mi Me disculpan si ya le estapé los hijos yo jamás me iba a rendir Cuando se viene de abajo muy pocos te echan la mano En verdad se sufre para merecer No me quemo de la vida pues con creces me ha pagado Ahora tengo más de lo que un día soñé Ahora que ando alivianado muchos me piden un paro Mis compas saben que yo estoy al cielo Y a todos esos culeros que unas veces me humillaron Abrace a la riata no los quiero ver Abrace a la riata No los quiero ver Y a perdí La cuenta de tantos intentos fallidos y las veces que caí Hubo muchos que solo me criticaron y se burlaron de mi Me disculpan si ya le estapé los hijos yo jamás me iba a rendir No cambié Sigo siendo el mismo que hace tiempo dijo que un día se iba a superar Ignoraban y mento chaval de loco no creían que iba a triunfar Y miren como da vueltas esta vida hasta donde andamos ya Me tocó andar en camión ahora traigo un trocono Y discúlpeme si suena presunción El viejo anda alivianado porque mucho le ha costado Y decido estoy con el señorón Mi compaiza el Gutiérrez de aquí le mando un abrazo Con usted siempre voy a estar al millón Muchas gracias madrecita por nunca dejarme abajo Gracias a ti hoy en día soy lo que soy Viva Tijuana viejo Viva Sinaloa Viva Sinaloa Viva Sinaloa Viva Sinaloa Viva Sinaloa